Somos revolucionarios y aunque nos cueste la vida mi hermano Seguimos luchando, peleando, en nombre de la libertad y la gente que se sigue sumando Somos revolucionarios y aunque nos cueste la vida mi hermano Seguimos luchando, peleando, en nombre de la libertad y la gente que se sigue sumando Como el martillo para apoyar la construcción, atento compañera levantar aquí la voz Los escucho, con los gritos en la marcha, hijos de recabarren con la camisa amaranta Víctor canta, este canto que es valiente porque la lucha de los jóvenes cada día la siente Ven, únete, tú también en las pilas que estamos por todos lados, como los setenta los kilas Y si se agilan, los que están en el poder, gobierno popular, debiésemos tener y defenderlo Con todas nuestras almas, el propio que la educación y el obrero con su palma siempre firme Para construir rojo mañana, política de masa, todas las semanas y los cuadros Que los pinten los pintores, que esta lucha de clases somos principales actores Revolucionarios, antiimperialistas, vamos, vamos jóvenes Revolucionarios, antiimperialistas, vamos, vamos jóvenes Somos revolucionarios, y aunque nos cueste la vida mi hermano, seguimos luchando Peleando, en nombre de la libertad y la gente que se sigue sumando Somos revolucionarios, y aunque nos cueste la vida mi hermano, seguimos luchando Peleando, en nombre de la libertad y la gente que se sigue sumando Vamos, súbete a la verdad de tu mañana, vamos, infórmate que no te toma la ignorancia, escúchame, son sincera mis palabras, yo solo quiero que protejas tu alma. Oye joven, levántate, alza tu puño, tienes el poder de decidir, vencer o perder, ¿cuál es tu gente? Vamos, decidete. El pueblo siempre estará contigo, amigo, y tú dime dónde estás, me forjando tu destino, muchos caminos tú verás llenos de joyas, pero no son de verdad, la verdad está en tu comunidad. Somos revolucionarios, y aunque nos cueste la vida, mi hermano, seguimos luchando, peleando, en nombre de la libertad y la gente que se sigue en su mano. Somos revolucionarios, y aunque nos cueste la vida, mi hermano, seguimos luchando, peleando, en nombre de la libertad y la gente que se sigue sumando.